No veo al presidente PPK hasta el final de su gobierno, pero no veo elecciones. Eso significaría que alguien asumiría que sería el primer vicepresidente, me imagino yo que sería el que tomaría el mando del país. Exacto. Otra cosa, el fujimorismo no se va a mantener unido, eso va a haber un... Un quiebre. Ya hay problemas. Y eso va a ser un quiebre bastante importante, entonces puede haber en el futuro dos alas del fujimorismo. Ya, tú la semana pasada o hace un par de semanas nos señalaste que tú veías a Fujimori indultado. A pesar de lo que ha sucedido en los últimos tiempos, ¿lo ves libre? Esa es una de las cosas que puede usar PPK para salir, pero aquí hay un problema. Mira, se lo voy a decir. Si lo indulta Fujimori, él va preso. ¿Perdón, perdón? ¿Perdón, perdón? Sí. ¿Si indulta Fujimori, PPK va preso? Él va preso después. Si indulta Fujimori, termina su gobierno, él va preso.